Bueno, pues para ti mi escorpión de la vida y de la mior Pues a ti siempre te sacan las cartas eróticas y chenchualonas Vas a estar correteado como, este, con tanto calor como si te corretean con soplete Ay nanita del barrio Santanita, hay que estarnos ahí consoplándolos Porque no manches, vas a estar guapísimo, intenso Así todo glamuroso, las hormonas siguen depurándote y diciéndote que bueno, que no Por favor cuídate la cauliflower porque vas a estar correteado con estos humores, calores y demás Y tendrás noticias, no te hagas, no te hagas chamacón, ay chamacón De un galán que decías, ay no, este ya, este ya, taché, no, palomita Porque te vas a estar hablando y muy intenso y por favor, así como de esos novios medios acosadores O novias, este, así como que intensas, bueno, pues tú déjate querer No tampoco engañes a la gente, esta semana con mucho vapor, con mucha energía, con muchas fenómonas Con mucho de todo para ti mi escorpión, a cuidarse la cauliflower, escorpión Canal Puebla punto com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!